El Centro Nacional de la Caña de Azúcar, Cenaca, en conjunto con el INIAF, realizaron el lanzamiento de nuevas variedades de caña como alternativa para el productor cañero. El lanzamiento se llevó a cabo en la colonia Piraí, kilómetro 12, de la doble vía La Guardia. Con esta plantación que estamos dando inicio al programa de mejoramiento genético del Centro Nacional de la Caña de Azúcar, lo que hemos mostrado, normalmente en caña de azúcar hay dos tipos de reproducción, asexual y sexual. Asexual es una multiplicación a través de estaca y sexual a través de semillas. Entonces estos plantines que ustedes ven vienen de semillas, que lo que hemos hecho nosotros es hacerlas germinar en bandejas y en cámaras de germinación, digamos. Y luego lo hemos hecho de repique a unas bandejas y luego lo estamos trayendo aquí a terreno definitivo. Toda esa fase nos ha significado casi tres meses. Entonces los plantes de las bandejas están viniendo ya a terreno definitivo que de acá van a permanecer dos años. En esos dos años se van a ir empezando a hacer una selección de los mejores materiales que se adapten a estas condiciones de Santa Cruz. Nosotros estamos sembrando ahora 20 familias, 20 familias distintas, donde cada plantín, si bien viene de un padre es muy diferente una de otra. Estas semillas fueron traídas del INTA Argentina. El objetivo es hacer que estas variedades tengan un alto nivel de rendimiento y de sanidad en la producción cañera. Nosotros lo que estamos buscando con estos materiales y a la larga también vamos a seguir en las evaluaciones de buscar que los materiales tengan buen rendimiento en toneladas por hectárea y en quintales de azúcar por hectárea y que tengan buena sanidad respecto a enfermedades y plagas. En todo el proceso de selección se va a ir buscando eso. Y también hemos traído clones que están ya en fases más avanzadas, que van a salir ya prácticamente a hacerse ensayos ya en zonas productoras de caña de azúcar. Las semillas las hemos traído de la Chacra Experimental Santa Rosa y los clones avanzados los hemos traído del INTA de Argentina. Son materiales que datan de hace 18, 22 años, que aún lo siguen sembrando porque no hay más opciones. Con esto lo que buscamos es que a un mediano y largo plazo tengamos más opciones para el productor, variedades que rindan bien tanto en toneladas por hectárea y en quintales de azúcar por hectárea. Eso es lo que está buscando el SENACA con este trabajo, tener buenos materiales para el productor. Por su parte, Rolando Cuellas, responsable departamental del INIAF, indicó que se adquirieron maquinarias, equipos y material genético para que sean evaluados por el INIAF y así poder encontrar variedades con buen rendimiento. Se han adquirido maquinarias, se han adquirido equipos y sobre todo se han adquirido clones en material genético, germoplasma del INTA Argentina, para ser evaluados por supuesto por el INIAF y poder encontrar en pocos años algunas variedades que tengan buenos rendimientos en cuanto a toneladas y sobre todo porcentaje de sacarrosa y resistencia a enfermedades para que los productores cañeros puedan tener alternativas y mejorar a través de una mejor producción sus ingresos económicos. Entonces, son esos los trabajos que estamos realizando en el rubro de la caña y en esta oportunidad hemos querido que participen autoridades, dirigentes y productores cañeros para que ellos estén informados y también sean parte de este trabajo permanente de evaluación participativa que queremos hacer, porque son ellos los que conocen el rubro de la caña y las características que debe tener una variedad de caña. Entonces, estamos muy agradecidos porque ha habido una buena participación de ellos y vamos a seguir en esa línea trabajando siempre con participación de los actores, en este caso del rubro de la caña. Gracias. 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 Gracias.